... Nos vamos a Otura, a la clínica Mayo, porque allí se encuentra José Carlos Cuerva. José Carlos, veterinario, hoy nos va a hablar de un problema que afecta a los gatos, sobre todo maduros, ¿no? De la insuficiencia renal. Sí, quería hablar un poquito de lo que es el riñón, la importancia del riñón y la incidencia, sobre todo, en gato, que el animal que sufre más inicialmente de los problemas renales. En principio quería comentar qué es el riñón. El riñón son dos órganos que tenemos dentro del cuerpo, es propio de todos los mamíferos, y mamíferos, restiles, aves, todo lo que son vertebrados superiores tenemos riñones. Entonces, quería comentar un poco la función, es un poco el gran desconocido, ¿no? El riñón tiene una función muy vital en el organismo. Su función es filtrar todas las sustancias tóxicas que tenemos en el cuerpo, y es fundamental para el mantenimiento de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el riñón? Nosotros todo el mundo, además una vez hemos ido a la carnicería, y hemos visto ahí los riñones, que se utilizan el pastel de sesos y riñones, ¿no? Vemos que es como un órgano así, como una bichuela gigante, pero está ahí. Aquí hoy día trae una foto de la estructura un poco de cómo es el riñón. En verdad nosotros creemos que es un órgano único, más fijo, pero en verdad no es así. Nosotros si cortásemos el riñón, veríamos una estructura, una corteza, una médula y el taque albino. Pero sobre todo aquí, si nos acercásemos más y lo pudiésemos ver con más precisión, veríamos que hay una estructura, que es lo que son las nefronas, que es la ultraestructura del riñón, que es una forma de S gigante, aquí se ve muy grande, en verdad eso es al tamaño microscópico, que es realmente la ingeniería hidráulica, podemos decir, del cuerpo. Se encarga del filtrado, es la estructura que filtra todo, sustancias tóxicas, fármacos, la urea, las sales, todo lo que sobra en el cuerpo lo filtra en ellos. Aquí se ve muy grande, pero en verdad el tamaño microscópico. Aproximadamente un gato puede tener en torno a un millón de nefronas repartidas entre los dos riñones. ¿Qué es lo que pasa? Los riñones, como filtran todo, pues están expuestos a todas las sustancias tóxicas. Entonces, pues algunas veces pueden fallar su función de forma puntual y el organismo puede regenerarlo y otras veces pues simplemente van cayendo. Entonces, la naturaleza, vamos a decir así, en su infinita sabiduría, nos dota de muchísimas más nefronas de las que realmente necesitamos para mantener la vida. Un animal joven, recién nacido, pues tiene una funcionalidad renal como cuatro o cinco veces superior al requisito vital, por decirlo así. Entonces, con el tiempo, pues todas estas nefronas pueden ir fracasando en su función y la naturaleza lo asume. Entonces, con el tiempo van a ir perdiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, influyendo la genética, el ambiente, el estrés orgánico, otras patologías orgánicas, sobre todo insuficiencias cardíacas, las ingestas de sustancias tóxicas, la necesidad de medicaciones a largo plazo y sobre todo la alimentación es muy importante por sus contenidos proteicos y sobre todo sus contenidos ensales, pues van a hacer que los riñones pues vayan sufriendo y vayan muriéndose progresivamente, poco a poco. En el caso de los gatos, que sobre todo quería hoy hacer un poquito más hincapié en ello, son animales que son originarios de climas desérticos, entonces están muy adaptados. Son animales que a nivel médico son bastante, a veces, muy complejos de tratar porque son muy mentirosos, en el sentido de que esconden muy bien la sintomatología porque son fisiológicamente muy duros. Pero uno de sus puntos débiles son la funcionalidad de los riñones. Sufren mucho de riñón. ¿Y cuándo percibimos los propietarios de estos animales que sufren de los riñones? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales son bastante inespecíficos. Pueden ser simplemente animales que pueden tener una ligera pérdida de peso, que beben un poquito más, que orinan un poquito más, pueden estar un poquito más apagados. Eso ya va a depender un poco de la progresión de la enfermedad y del carácter de nuestro animal y de su idiosincrasia, por decirlo así. ¿Y el tratamiento del fallo renal? El renal, lo ideal es tratarlo cuanto antes. Aquí en esta imagen se ve un poco un círculo, la representación. Si tenemos, cuando nacemos, el 100%, pues realmente hasta que no empieza a bajar, hasta que no nos queda nada más que el 33% de la funcionalidad total de los dos riñones, no empieza a haber sintomatología. Entonces, realmente, estamos dotados con 3-4 veces la funcionalidad mínima. En estas primeras fases, la primera etapa, es difícil de diagnosticar. Hay que estar muy finos, observarlos muy bien y hacer pruebas de filtración de los riñones. Hay pruebas tempranas que se pueden intentar detectar. Generalmente, todos los gatos suelen sufrir a largo plazo de insuficiencias renales. Poco a poco, algunos más rápidos, otros más lentos. Pero ya se estima que a partir de los 7 años de edad, es recomendable hacerles pruebas para ver si ya empezamos a tener o poder detectar de forma temprana los fracasos renales. Sobre todo porque es muy importante, porque la funcionalidad renal que se ha perdido, se ha perdido para siempre. Entonces, es importante detectarlos de forma temprana para que podamos ayudar al organismo a no seguir perdiendo. Mejorar su funcionalidad, su capacidad de filtrado, mejorar la alimentación. Vamos a acompañarlo siempre, una mejora de la alimentación, sobre todo que aporte menos proteínas, para que haya menos residuos proteicos, menos pudinas, menos residuos de restos amoníacales. Y luego también un control muy exhaustivo de las sales, importante, muy importante el control de sales. Y todo eso, y aparte, se le da también una medicación para mejorar la presión sanguínea, para mejorar la funcionalidad renal. Pero bueno, el principio es básicamente control. Control, y lo que tú decías, incidencia mucho en la alimentación. Y le tengo que dar la enhorabuena, José Carlos, me dirás por qué, y yo lo voy a decir. Porque pertenece de manera voluntaria a un grupo que ha realizado la Universidad de Cádiz, en el que ha contado con veterinarios de aquí, de nuestra provincia, en el que dais charlas a los niños, vais a comenzar ya próximamente, niños pequeños, para concienciar los centros escolares sobre la importancia que tienen los animales domésticos y cómo tratarlos. Así está, de sano, de lindo Gandalf, que está tranquilo, guapo y bueno, para ser un gato eres, desde luego, buenísimo. Sí, como dice todo el mundo, un gato perro o un gato loro. ¿Dónde podemos encontrarte, dónde podemos acudir a las charlas, a aquellos que estén interesados, dónde se tiene que dirigir? Realmente vamos a hacerlo en diferentes colegios, bueno, durante los próximos tres meses, tres, cuatro meses, se va a hacer en toda la provincia de Granada. El primer colegio a lo que vamos a ir está en Alendín y será el primer martes de marzo, de 9 a 11. Pues ahí estaremos presentes, señores, ya saben, pueden solicitar estas charlas informativas en el Colegio de Veterinarios de Granada. Muchísimas gracias, Clínica Mayo, por haber estado con nosotros. Y dejamos a los animales domésticos y volvemos con las personas. Vamos a hablarles de una enfermedad que sufre el 4% de los granadinos, vean. Carmen padece fibromialgia, una enfermedad difícil de diagnosticar, con tratamiento difuso y sobre todo una valencia rodeada de incomprensión e incluso de incredulidad. Pero la Asociación Granadina de Fibromialgia está luchando contra todos estos frenos. Y la lucha en la que está ahora embarcada a Grafín es Rosa María Fernández, presidenta de la Asociación Antonio Romero, vicepresidente. Una iniciativa legislativa popular, nada más y nada menos, que en los últimos 20 años solo se ha aprobado, que se intente en nueve ocasiones una iniciativa legislativa popular para que en el Congreso se apruebe un apoyo y un respaldo a esta enfermedad que tanta gente padece, muchas veces incluso en el silencio. Sí, más de las que quisiéramos efectivamente en el silencio, porque es una enfermedad un poquito complicada de diagnosticar. También tenemos otros hándicaps, que es que es una enfermedad, digamos, más nueva. Entonces, aparte de que hay profesionales que han salido de la facultad y no han oído hablar de la fibromialgia, y que ellos tienen que reciclarse, que es para lo que nosotros también consideramos que es importante, pues entonces al no tener una prueba de diagnóstico, digamos que es por descarte. Pero también es verdad que en el año, creo que fue 2012, se presentó en la Sociedad Española de Reumatología, el doctor Antonio Collado, presentó el informe PISER, diciendo, o sea, ¿a qué número de españolas podía afectar la enfermedad? Y aparte también unos criterios diagnósticos, que si se toman, pues la verdad es que es bastante más fácil de diagnosticar. ¿Esta es la situación que padecéis los que tenéis cerca la fibromialgia o los propios enfermos? Y con esta legislativa popular, ¿lo que pretendéis qué es? Pues en principio lo que pretendemos es un reconocimiento, no solamente social, laboral, y un apoyo de los trabajadores de la salud en todas sus distintas facetas, fisios, enfermeros, médicos, para que de alguna forma exista un protocolo que sea mucho más fácil el reconocimiento, el diagnóstico, y luego el tratamiento multidisciplinar de la enfermedad. Porque lo que sí queremos destacar, que no solamente afecta a un servicio, como pudiera ser el de reumatología, sino que es una enfermedad que contempla aspectos de dolor, de falta de sueño, de ansiedad, de depresión, y lógicamente un tratamiento multidisciplinar que agote todos estos aspectos sería necesario para que el enfermo no solamente pase de una situación de incomprensión, nosotros muchas veces le llamamos la enfermedad de la incomprensión, porque los que la padecemos muchas veces somos incomprendidos en el entorno familiar, en el social y en el laboral, y que pasa a ser la enfermedad de la libertad en el sentido de que todo el mundo la reconozca y la contempla. Claro, porque ese es el primer paso, que se reconozca la enfermedad y que a partir de ahí se empiece a trabajar. Y vosotros queréis eso, elevarlo a ley en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que, Rosa, también tú formas parte de la Junta Directiva de la Federación Alba de Andalucía, que aglutina a 70 asociaciones de fibromialgia y que es quien está empujando en que se consigan cuántas firmas se necesitan. Pues tenemos que conseguir a nivel español, a nivel del territorio español, 500.000 firmas. Algo que es muy difícil. Es difícil, pero vamos a intentar que se consiga, ¿verdad, Rosa? Y por eso yo te iba a preguntar ahora, el granadino que nos esté viendo, ¿a dónde puede acudir para plantar su firma? Pues mira, en primer lugar, en cualquier momento, de lunes a viernes a mediodía, la asociación, que está situada en el camino de ronda número 28, al lado del puente del río, o sea, la ribera de Genil. Luego también vamos a estar durante los meses de febrero y marzo, vamos a estar todos los lunes en las dos puertas de entrada del Hospital Clínico de Granada, todos los martes en las dos puertas del Hospital Virgen de las Nieves y del Materno. Aparte de eso, iremos poniendo mesa en todos los centros de salud por día y vamos a solicitar la colaboración del ayuntamiento que hasta ahora tenemos que decir que ha sido pleno el apoyo para poner mesa en la calle y recogiendo firmas. Más cosas en las que estáis trabajando en la Asociación Granadina de Fibromialgia, por ejemplo, y en base a eso que hablábamos, de que se reconozca un decálogo, una especie de guía, unas pautas para que esté en las farmacias, explícanoslo, Antonio, y que tanto farmacéuticos como pacientes posibles que a lo mejor dudan que puedan tenerlo les sirva para decir pues efectivamente esto es lo que yo tengo, ¿qué tengo que hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es uno, dos tipos de decálogo que han elaborado los médicos del Instituto de Apoyo a la Fibromialgia en colaboración con Farmanova. Desde aquí le quiero agradecer la colaboración desinteresada y que se hayan volcado con esta iniciativa al objeto de que el paciente que se acerque a una farmacia con un problema, muchas veces los farmacéuticos suelen ser esos pequeños confesores que tenemos a la vuelta de la esquina y en el que les trasladamos nuestros problemas. Bueno, pues de esa forma el farmacéutico a simple vista un decálogo en el que hay 10 aspectos que han considerado los profesionales de la salud destacar para que se pueda reconocer que tiene o que puede tener la enfermedad no se trata de diagnosticarla, porque siempre se encamina al profesional de la salud el médico que es el que tiene la potestad de diagnosticarla pero de alguna forma le puedan servir de indicativo para que reconducirlo a un diagnóstico más precoz. Fíjate que lo que te pasa podría ser esto vete a tal especialista y hazte pruebas en realidad pruebas diagnósticas no hay nos decías antes que se diagnosticaba muchas veces por descarte rosa pero sí que hay unas pautas que pueden encender la luz ¿no? Sí, hay unas pautas que como he dicho antes publicó el doctor Antonio Collado unas pautas que sumando los puntos gatillos que se llaman puntos gatillos que son puntos de dolor que dure durante tres meses sea cuando se tenga la crisis y la calidad del sueño que la tenemos muy mermada el equilibrio y nuestra calidad emocional digamos calidad de vida emocional todo eso se suma y efectivamente da un número que diagnostica que es fibromialgia eso está publicado además en la Sociedad Española del Dolor y por un especialista que es don Antonio Collado que es uno de los ya nos has dado algunas de las pautas rosa para quien nos esté viendo que si coinciden muchas de estas dolencias creencias de sueño tema emocional dolores y tal que lo juntemos todo que vayamos a un especialista y que lo miremos porque la fibromialgia no tenemos por qué vivirla en la soledad hay gente de apoyo tanto en la asociación como especialistas tratamientos paliativos terapias etcétera mucha suerte con esta iniciativa legislativa popular para que por fin esta enfermedad sea reconocida sobre papel negro sobre el blanco de que es una dolencia como otra cualquiera que tiene que ser reconocida diagnosticada y tratada así que mucha suerte con esta iniciativa rosa nosotros a grafín para recogerla pero que en todo sitio se pueda hacer 500.000 firmas que no son tantas que seguro que se consigue en rosa Antonio muchas gracias por estar en el salón bueno lo que vamos a ver ahora es de ver o sea hay que verlo así que fíjense estamos en el municipio de la cavia en el pabellón multifuncional de Ijar yo soy Juan Cívico director técnico del club voleibol Sierra Elvira la cavia y a mis espaldas hay el grupo cadete y más allá está lo que es la escuela la base son los más chiquitines que empiezan con 5 o 6 años los últimos 4 años para acá hemos cogido una generación buena unido al gran trabajo de las niñas los padres la implicación de todo el mundo pues hemos sido hace 3 años campeón de España infantil campeones de España infantil el año pasado fuimos en navidad campeones de la copa de España en Guadalajara y luego en junio fuimos campeones de España cadete me llamo Irene tengo 15 años y soy la capitana del equipo cadete de Sierra Elvira y ahora mismo somos las campeonas de España campeonatos de España lo ganamos la temporada pasada en Extremadura y la final fue contra Canarias y fue un partido muy intenso pero fue 3-0 y estamos muy orgullosas de ser campeonatos de España una experiencia una experiencia que se vive y que no te das cuenta pero luego ya lo asimila es un orgullo muy grande porque los veces de chiquitines vienen que en la mayoría de los casos no han hecho otro deporte los inicias en este deporte y poco a poco vas viendo sus progresos sus ilusiones su día a día y bueno la verdad es que llegar a ser campeón de España con la infraestructura que tenemos que somos un club chiquitín de hecho el año pasado fuimos campeones de España ganándole a Las Palmas que Las Palmas controla más de 300 niñas fuimos campeones de Copa de España en Guadalajara en Navidad como os decía antes y le ganamos al FC Barcelona y bueno y es un orgullo es un orgullo muy grande la verdad la gente que no sabe que yo soy campeona de España a ver, rabiada que por ejemplo en la tele salga un campeonato alevines de fútbol y que la Copa de la Reina que fue hace poco la echaron por la tele a las 12 de la noche o por ahí o las 2 y da rabia pues los estudios es difícil compaginarlos con los entrenamientos y eso pero hay que sacar tiempo para estudiar siempre y más en exámenes y cuando vas subiendo de curso pues es más difícil yo siempre he dicho que el deporte tendría que ser como ir al pediatra ir al pediatra es obligatorio ir al colegio es obligatorio hacer deporte tendría que ser obligatorio aquí tenemos que intentar hacer personas si además aprenden a jugar al voleibol fabuloso y estos son algunos de los trofeos que ha conseguido el club de voleibol Sierra Elvira hemos tenido que dejar otros tantos en la entrada de nuestras instalaciones de Tejesite porque es que no caben todos Juan Irene Anne y aquí tenemos a la pequeña Marta bienvenidos a nuestro salón Juan has traído una pequeña representación de la composición del club de voleibol de Sierra Elvira Marta es la más pequeña una de las más pequeñas de la mía perteneciente a infantil cadete y alevín a revés alevín eso infantil y cadete bueno ¿qué? ¿cuesta mucho trabajo? sí ¿sí? pero te gusta a ti mucho ¿verdad? lleva desde los cuatro añitos tiene ocho me contabas no Juan y desde los cuatro añitos metida en el mundo del voleibol y aquí tenemos a la campeona a Irene que nos decía que te daba mucha rabia ¿verdad? ser campeona de España de esta categoría de la categoría cadete y de no conseguir pues un reconocimiento público ¿no? sí ¿cómo es que la gente no sabe Juan dónde está llegando y qué es lo que estáis haciendo? no lo entiendo parece que nada más que el fútbol está presente en España ¿no? diría yo en el tema deportivo buenos días ante todo tal vez los medios de comunicación tengan mucho que ver en ello desgraciadamente somos un deporte minoritario y como siempre decimos los que estamos en esto somos cuatro locos y al final bueno los resultados están ahí ¿no? lo que pasa es que la repercusión mediática que tiene pues es mínima y tienes que estar llamando a las puertas de medios de comunicación y demás para que para hacerte oír para que la gente sepa bueno como decía Irene ella es campeona de España y a lo mejor en su clase ni lo saben si no lo dice ella y eso es una pena pero bueno ahí seguimos trabajando ¿tú qué? me decías antes que tenías cinco medallas ¿no? nada más y nada menos ya habías conseguido cinco medallas y Anne ¿tú cuántas medallas tienes ya? cuatro cuatro medallas Anne ¿tú cuánto tiempo llevas practicando el voleibol? pues llevo cuatro años porque empecé con seis a entrenar en mi categoría que era Benjamín y desde ahí pues he conseguido las medallas de los partidos que hemos jugado en los campeonatos y todo eso ¿y cómo te interesas por este mundo por este mundo del deporte? porque me gustan los deportes de grupo porque si una falla pues nos perjudican a los demás y también porque estaba buscando deporte cuando ya tenía seis años y cuando mi hermano jugaba pues me gustó y me apunté a este club Juan ¿de qué manera repercute el trabajar en equipo con estas niñas? a nivel personal yo a nivel personal es muy gratificante muy gratificante porque hay un feedback muy interesante ¿no? o sea yo intento inculcar modestamente los conocimientos que tenemos pero recibo mucho de ellas ¿no? ellas a su vez a nivel de formación personal que es básicamente para lo que tiene que servir este tipo de actividad es muy interesante ¿no? hay una serie de valores yo siempre digo que hay una serie de valores que escritas en un libro en un pupitre en un centro educativo suenan fabulosamente bien y según quien los lea más pero hay que vivenciarlos y entonces eso es lo que se lo que lo que consigue cualquier práctica deportiva ¿no? que esos valores que están en la sociedad que es que no tenemos valores y tal se lleven a la práctica en el día a día Irene decías antes que lo que más te costaba a ti por ejemplo era compaginar tu vida pues tus estudios con el deporte ¿no? entrenaís muy duro muchas veces ¿próximos campeonatos que os estáis preparando ahora? pues jugamos la liga para intentar ir al campeonato de Andalucía y pues ese es el objetivo principal en ello estamos en ello estáis ¿no? el tema de ayuda financiación ¿cómo va eso? ¿estáis? es muy complicado nosotros como te decía antes fuera de cámara tenemos partimos de un colegio público con lo que eso conlleva tenemos las puertas del colegio obviamente abiertas para desde siempre es la cuna del club y desde hace unos años en este caso el ayuntamiento de Las Gavias pues se interesó por nuestro trabajo y tenemos ya un gran núcleo allí formado ¿no? con su escuela la escuela municipal la gestionamos nosotros como club y si bien en el aspecto económico pues hacer lo que puede el ayuntamiento obviamente hay que poner en valor el uso de la instalación que hacemos ¿no? es una instalación que la tenemos a nuestra disposición muchísimas horas hablamos con otros clubes de otras provincias y tienen que pagar esa instalación y nosotros no tenemos que pagar al contrario la tenemos a nuestra disposición ¿no? y luego tenemos pequeños patrocinadores que bueno en la equipación van puestos pues que aportan 400 euros 500 euros y el patrocinador mayor que se llama papá y mamá sí eso le pasa de verdad que tienen que pagar una cuota mensual y en los tiempos que corren es complicado por último ya aquellos padres que quieran meter a sus hijas en este deporte recomienda un poco o recomendarle vosotros por qué por qué trabajar en equipo de qué manera influye positivamente cómo se puede ver y qué es lo que tienen de especial estas niñas las niñas de Granadía para que hayan conseguido y estén consiguiendo tantos y tantos éxitos reconocimientos pues reflejados aquí en premio bueno bueno me haces una pregunta un poco complicada por la respuesta que te puedo dar yo ya la sé el entrenador ¿verdad? no exactamente no como te he dicho antes hay bueno este mundo del voleibol es un mundo pequeño y desgraciadamente se asocian los núcleos a las personas ¿no? entonces pues bueno allí donde hay un loco que quiere echar muchas horas y con poca bueno con mucha vuelta emocional pero poca vuelta económica pues ahí hay un buen núcleo ¿no? en otras provincias hay clubes como nosotros que podríamos nombrarlos que trabajan igual que nosotros ¿no? es decir no es que en Granada seamos especialmente si es verdad que en Granada se trabaja bien hay varios clubes que son un referente a nivel andaluz y también a nivel nacional sin ir más lejos tenemos Universidad de Granada como máximo exponente ahora mismo en el voleibol femenino y masculino y bueno eso es lo que tenemos aquí bueno pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros tenemos eso tenemos nuestro producto nacional nuestro producto granadino cultivado con la buena agua que ofrece Sierra Nevada los buenos productos de la azubia la buena gente y la constancia ya no solo de estas niñas sino también de los padres que la han metido a trabajar en el club voleibol Sierra Nevada y Sierra Elvira perdón que está ganando y consiguiendo tantos premios muchísimas gracias por haber estado con nosotros Irene, Anne, Marta guapísimas así diría dónde estar yo yo me quedo con esta niña tan guapa y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos luego después de la publicidad di tu publicidad ¿entramos a publicidad? ¿entramos a publicidad? venga dilo bueno lo digo yo entramos a publicidad ¿qué tal? ¿qué tal? no 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 CC por Antarctica Films Argentina